los Phillies de Filadelfia vuelven a dar un golpe sobre la mesa ante los astros de Houston vamos a repasar el juego tres de la serie mundial dos mil veintidós en el béisbol de las grandes ligas hola que tal amigos soy Guillermo Ávila y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo contenido de entorno deportivo solo béisbol en la serie mundial de béisbol dos mil veintidós y aprovecho pues y envío también un saludo a la gente que no se escucha a través de más deportes radio punto com y a través también de RM radio en la plataforma Ceno FM bien amigos los invito a que se suscriban a este su canal de YouTube entorno deportivo y por supuesto si gustan del contenido denle like y compártanlo siéntase en la libertad de dejarnos un comentario bien amigos llegó el juego tres finalmente luego de ser suspendido por lluvia el pasado día lunes pues se jugó el tercer partido de la serie mundial dos mil veintidós entre los Phillies y los Astros un escenario que realmente es complicado para los equipos que visitan a los Phillies y eso se vio en el día de ayer cómo se mete en el partido en en la ciudad de Filadelfia el público la gente realmente pues lo viven de manera muy vibrante y en este juego tres particularmente pues no fue la excepción el primero de ellos en esta serie mundial recordemos que es al mejor de siete partidos por lo que jugados los dos primeros en Houston aquí se estará jugando entonces juegos tres cuatro y cinco de esta serie mundial así que una buena victoria la del conjunto de los Phillies en el día de ayer por la vía de la blanqueada siete carreras por cero hay que comentar vamos a comenzar comentando algunas cosas interesantes en relación a lo que era el previo de este partido que estaba pautado para jugarse el día lunes el lanzador de los Phillies iba a ser Noah Syndergaard debido a la postergación del encuentro por lluvia que no se pudo efectuar hasta anoche entonces hubo un cambio en el picheo de Philadelphia Thompson envió entonces a la lomita al venezolano Ranger Suárez que realmente tuvo una actuación espectacular en el día de ayer comenzaron los Phillies de muy buena manera en el mismo primer inning pues atacando los envíos del abridor de los astros de Houston que mantuvo su lanzador anunciado para el día lunes como lo fue Lance McCullers júnior y fue atacado en el mismo primer inning cuadrangular de Bryce Harper ante un slider que trajo las dos primeras anotaciones para el conjunto de los Phillies y vimos allí un detalle interesante que llamó la atención de las diferentes cadenas televisivas y por supuesto de el público en general una vez conectado el cuadrangular cuando llega el dog out Bryce Harper pues busca a Alex Baum quien estaba en en el círculo de espera y le hace una observación pertinente parecía que tenía que ver algo relacionado con los movimientos de Lance McCullers júnior algo vio Bryce Harper o ya lo había visto previamente y estaba esperando cerciorarse de algo lo cierto es que le hizo una observación allí interesante que queda para digamos para generar la intriga de qué es lo que pudo observar Bryce Harper allí con el lanzador Lance McCullers lo cierto es que apenas al primer picheo conectó ese soberbio cuadrangular que le dio las primeras dos carreras al equipo de Filadelfia posterior a ello vino en la segunda entrada el propio Alex Baum quien iba a comenzar ese inning con otro cuadrangular ante también un picheo rompiente de Lance McCullers y ya estaba ganando Filadelfia tres carreras por cero más tarde en el inning vino el turno para Brandon March el noveno batis jardinero central del conjunto de los Phillies y también da cuadrangular y ya ponía a Filadelfia en ventaja cuatro carreras por cero en dos innings comenzó muy tambaleante McCullers la mayoría de los cuadrangulares vinieron por picheo rompiente no estaba bien en cuanto al dominio de esos picheos Lance McCullers Junior caso contrario al venezolano Ranger Suárez que si venía trabajando muy bien en las esquinas administrando muy bien sus picheos se mantenía al borde de la zona de strike controlando a la ofensiva del equipo de los atros de Houston posteriormente McCullers Junior hay que decirlo parece que conseguía enderezar en camino sacó las entradas tres y cuatro de muy buena manera padecía parecía que podía mantener a los atros metidos en el partido sin embargo pues vino otra situación a la altura de la quinta entrada y aquí viene una decisión digamos un poco cuestionada por la por la prensa y el público de el manager de los astros de Houston donde pues mantuvo en la lomita a Lance McCullers cosa que yo no lo cuestiono porque venía de sacar muy dos muy buenas entradas lo que sí cuestionaría es que no tenía nadie calentando en el bullpen a pesar de que venía sacando dos buenas entradas pues tenía una cantidad de picheos llamativa y había sido bateado de alguna manera así que bueno llegó esa quinta entrada allí vino entonces otro cuadrangular por parte de Kyle Schwalberg o un cuadrangular de dos carreras que clase de cuadrangular el de Kyle Schwalberg salió a ciento trece millas por hora y recorrió una distancia de cuatrocientos cuarenta y tres pies por todo el jardín central dos carreras más que ponían el score seis a cero y posterior a ello pues inmediatamente vino Ritz Hoskin quien también conectó cuadrangular poniendo el marcador siete carreras por cero y se le venía el mundo encima al conjunto de los astros de Houston allí recién el cuadrangular de Schwalberg fue que pues se puso en actividad el pulpen de el conjunto de los astros de Houston aunque ya parecía un poco tarde por allí entonces por el lado de Filadelfia Ranger Suárez se mantuvo hasta el quinto episodio hizo un espléndido trabajo permitiendo apenas tres imparables en cinco entradas de labor con cuatro ponches y otorcando un boleto a raya estuvo la ofensiva de los astros de Houston que tampoco pudo hacer mucho ante el cuerpo de relevistas de el equipo de los Phillies Brogdon lanzó una entrada Gibson lanzó una entrada Nelson lanzó una entrada y terminó Belletti lanzando también una entrada un relevo de los Phillies digamos utilizó Thompson la segunda línea de relevo del conjunto de los Phillies y esto es importantísimo porque entonces le ha permitido gracias a la ventaja por supuesto preservar otros brazos interesantes que son digamos la primera línea de relevo del conjunto de los Phillies como lo son ser Anthony Domínguez el venezolano Alvarado y Zach Eflin que son los que digamos conforman la parte gruesa la parte de fortaleza en el bullpen de los Phillies de Filadelfia por el picheo de los astros hay que decir que también tuvo la oportunidad de conservar muy bien su bullpen porque solamente tuvo la necesidad de utilizar a Ryan Stane quien lanzó por espacio de dos tercios en ese quinto entrada en esa quinta entrada cuando vino por Macules y de allí en adelante pues el mexicano Urquidi José Urquidi lanzó de muy buena manera durante tres entradas para detener allí la ofensiva de los Phillies de Filadelfia y que el partido pues entonces terminará siete carreras por cero hay que agregar que la ofensiva del conjunto de los astros realmente la vi con muy pocos turnos de calidad algo que no es usual en este equipo de los astros de Houston salvo en la octava entrada cuando el campo corto Jeremy Peña tuvo un muy buen turno al bate donde terminó sacando un boleto también posterior a él Alex Bregman tuvo un muy buen turno donde sacó unos cuantos fouls unos cuantos picheos realmente pues salvo eso vi poco y nada de turnos de calidad por esta ofensiva de los astros de Houston que bueno quedaron dormidos en este juego número tres vamos a ver qué ocurre con ellos ya en el juego cuatro de esta serie mundial vamos a repasar un poquito lo que fue entonces la actuación del ganador del partido el venezolano ranger suave quien trabajó cinco episodios completos donde permitió solamente tres imparables sin permitir carreras un boleto y cuatro ponches fue la actuación de el venezolano para el juego cuatro pautado para esta noche de miércoles entonces los astros de Houston tienen anunciado a cristian javier el derecho quien ya tienen esta post temporada una victoria sin derrotas con uno treinta y cinco de efectividad y siete ponches mientras que los Phillies mantienen a Aaron Nola quien fue el abridor del juego número uno de esta serie y ya sabemos cómo le fue fue castigado en las primeras entradas permitiendo cinco carreras posterior a ello pues el equipo de los Phillies logró remontar esa ventaja y terminar ganando en extra inning en lo que ya sabemos fue una victoria para los Phillies de seis carreras por cinco en este en lo que fue ese primer juego de esta serie mundial hasta ahora pues podemos decir que un par de decisiones un par de titubeos en cuanto a sostener los lanzadores por parte del manager de los astros que les digo una cosa una de las de los factores por los que yo doy favorito o di favorito a los astros en esta serie mundial es precisamente por tener un manager como Dusty Baker porque realmente es uno de los mejores managers hoy por hoy en el béisbol de las grandes ligas y fíjense cómo un par de titubeos en cuanto a lanzadores se refiere pues le ha terminado generando derrotas al equipo de los astros de Houston la primera de ellas en el juego uno cuando dejó un poquito de más a Justin Berlander cuando lo estaban castigando que terminó en la victoria de los Phillies en ese primer juego que ya les comentaba seis carreras por cinco y en este juego número tres ocurrió algo similar entonces con Maculler júnior quien no cuestionó tanto el que lo haya dejado repito sino que el no tener a alguien listo en el pulpe en el momento sin embargo pues todo quedó por allí y entonces los Phillies están ahora dos victorias por una sobre los astros de Houston para este juego número cuatro Houston tiene la necesidad entonces de ganar para garantizar que la serie regrese a Houston de perder este juego cuatro se pondrá tres uno a favor de los Phillies y quedarán contra la pared el equipo de Houston tendrán que obligatoriamente ganar uno de los dos juegos bien sea el juego número cuatro o el juego número cinco de esta serie mundial que realmente está vibrante emocionantísima y no podíamos esperar menos de estos dos equipos los Phillies bueno ya sabemos que entró como último vía comodín y viene haciendo una post temporada realmente excepcional ni hablar de los astros de Houston que hoy por hoy son uno de los equipos más competitivos en el béisbol de las grandes ligas a la prueba está que ya está en su cuarta serie mundial de las últimas seis temporadas en el mejor béisbol del mundo aprovecho amigos y les comento que si no lo ha hecho todavía pues se suscriba a nuestro canal de youtube entorno deportivo también puede seguir nuestras diferentes plataformas estamos en facebook instagram twitter y también nuestro canal de telegram por supuesto visite nuestra página web la triple w punto entorno deportivo punto net también puede escuchar nuestros contenidos a través de rm radio en la plataforma seno fm y es más deporte radio punto com siempre conectado con primerísima catorce setenta am en ciudad de panamá juntos conformando el circuito deportivo internacional no olviden por favor darle like al video compartan el contenido y desde ya los invito a que dejen un comentario qué piensan ustedes que puede estar pasando en lo que resta de esta serie mundial lo que se viene en el juego cuatro lo que se puede venir en el juego cinco qué pasa cómo estarán las cosas si los atros de houston pierden este juego número cuatro los invito a que comenten y estaré atento a todos sus comentarios también vamos a hablar un poquito porque se anunciaron los ganadores a los guantes de oro en el béisbol de las grandes ligas y y los mencionamos a continuación en el caso de la liga nacional pues christian walker fue el ganador como primera base como segunda base brendan rogers danby swanson fue el ganador como campo corto y en tercera base nolan arenado como jardineros y en half tren grishan que lo vimos durante esta post temporada con los padres de san diego realmente haciendo jugadas interesantísimas tren grishan tremendo center fiel que tienen el equipo de los padres de san diego y en el jardín derecho pues nada más y nada menos que el de los doyers de los ángeles muqui betts por otro lado como utility brendan donovan de los cardenales de san luis se llevó la distinción en la receptoría para mí quien hoy por hoy junto al venezolano salvador pérez es un son los dos mejores receptores en el béisbol jt real mutuo viendo acción en esta serie mundial con el equipo de los phillies de filadelfia el lanzador derecho o mcfright fue el lanzador ganador del guante de oro en la liga nacional mientras que en la americana tendremos fiesta de latinoamericanos por el guante de oro porque vladimir guerrero jr se hizo acreedor del galardón en la primera base el venezolano andrés jiménez lo hizo en la segunda base de los indios de cleveland que temporadón el de andrés llamado a estar en el clásico mundial de béisbol con el equipo de venezuela jeremy peña también sensacional temporada y está disfrutando pues de su primera serie mundial fue el ganador en el campo corto y el mexicano ramón urías él fue el ganador en la segunda base así que todo el infil de la liga americana pues quedó entre latinos como ganadores del guante de oro en los jardines steven juan en el jardín izquierdo mile straw en el jardín central juan de los indios de cleveland al igual que straw y kyle tocker de los astros de houston como jardinero derecho utility se llevó el galardón dj le magio mientras que como receptor jose treviño y como lanzador derecho chain beaver de los indios de cleveland hasta cuatro miembros de los indios de cleveland terminaron como ganadores del guante de oro en este año dos mil veintidós en el béisbol de las grandes ligas dicho esto amigo me despido de ustedes y les doy las gracias por estar aquí recuerden darle like al video compartan el contenido suscríbanse al canal de entorno deportivo síganos en todas nuestras plataformas un gran saludo y un gran abrazo y los invito a que sigamos disfrutando de esta serie mundial dos mil veintidós entre los filis de filadelfia y los astros de houston que estén muy bien un gran abrazo un gran saludo y los astros del un gran saludo y los astros de la chica